Muy bien, entonces aquí empezamos nosotros con otro video Acá en plena madrugada, acá con los cucuruchos que andan de morado Puchicas, se inventaron una nueva forma para sacar agua Ahorita aquí son, venimos a las 5 de la mañana, pero se empezó a trabajar a las 6 ¿Verdad? Madrugamos únicamente acá los comentarios Perdón, únicamente está Agustín, David y mi persona Nelson Quino Que hoy vamos a echar la zapata aquí en la casa de Chamoy Esta agua, no creo, no se puede tomar No, esta buena Tiene que limpiar el pozo Sí pues, entonces Chamoy ha estado aquí al pendiente de su casa, ¿verdad? Venimos a ayudarle aquí a Don Sabino a fundir ¿Trajiste guantes? Y los míos ya están en la moto Los míos yo los la vi ayer y no me veas que les cayó agua cero, pa' No, 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 no Entonces, venimos aquí a darle con todo Si se preguntarán que por qué no hicimos madrugar a las chicas La verdad es que últimamente pues hemos trabajado duro Y le digo yo a los integrantes hombres que tengan un poquito de paciencia Ya que las mujeres no las vamos a hacer madrugar Porque yo le tengo un gran respeto a las mujeres, ¿verdad? El cual se pueden lastimar y además este tipo de labor es más como para hombre No creo que sean necesarios también, ¿verdad? Aunque tan siquiera pasando agua y todo eso, pero no En el caso de Marisela pues tiene sus hijos El cual tiene que atender para mandarlos a la escuela Y Otilia pues madruga Tiene que echarle comida a sus tíos para que se vayan a trabajar Y a sus hermanos también que se van a estudiar hoy, dice Entonces entiendo esa parte, lo comprendo Por eso es que no están Pero los que sí nosotros podemos estar Lo vamos a estar, ¿verdad? Chamoy, contento, feliz por tu casa Sí, ya desde la madrugada como decimos, estamos acá nosotros Los tres Y gracias a Dios también por darnos un día más de trabajo Y un día más de vida, ¿verdad? Sí, pa' Y acá seguir trabajando No importa en qué lugar sea, ¿verdad? Pero siempre vamos a dar todo de nosotros Y también feliz y contento por la casa, ¿verdad? Eso Bueno, entonces se te ve la felicidad, chamoy Sí Ya fundieron columnas ayer, estuviste aquí también Ah, sí, estuve aquí Ajá, ya están bien parados Ya, ya Sí, pues Calidad va a estar esta casita Chiquita Va a avanzar rápido Pequeña, pero bonita, ¿verdad? Sí Ay Dios, para agregarle otro cuarto después Es lo más fácil Es lo más fácil Ajá Ajá Está bien, chamoy, te felicito Gracias Y ahí estamos haciendo videos con él también, ¿verdad? Y a su querida madre que siempre está al pendiente Y ahorita Acá ha estado en Sabino El arquitecto de las obras, dice Ahorita, amigos, llevamos tres obras en marcha Tenemos 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 la de Don Juan y Estela Marisela y Chamoy Por el momento, ¿verdad? Y hemos sacado la de Niti y Adolfo Hemos sacado la de Margarita La de El paz descanse de Josecito Y Emily también La tiendita La tiendita de Cunén También la doña Damaris Que le hizo remodelaciones a tu casa Tanto como Puertas Puertas, pintura Energía eléctrica Y la de Don Ángel La de Huicho Mucha cosa No, hemos estado bien ¿Qué más? ¿Construcción? ¿Construcción de sobra? Sí, va La de Emily ya 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 Hemos hecho varias Sí Entonces, estamos acá listos para Trabajar en un día más ¿Verdad? Oye, yo quería Le llamé a Mastu A ver si querían ir a trabajar No me contestaron ¿Para qué quiero darle un solo Jaloncito a esto? Yo quiero llamarlo yo ¿Verdad? Ajá ¿Verdad? Sí Sí Vamos a romper estas cinco bolsas de cemento llenas Jaletín Bueno, si se preguntarán ¿Para qué será esta mezcla? Pues Se echará una pequeña zapata aquí Lo mismo fue con Doña Estela Y con La Perdón, me cansé Marisela ¿Verdad? Para Que la casa esté un poquito reforzadita ¿Verdad, Chamoy? Ah, sí Está bien Está potente Está bien Se cansa uno, ¿o? No, se cansa ¿Ven? Pesa el teniente Sí, va Ahí anduviste molestando Y ahorita a trabajar Ah, sí Ah, sí, ahorita Está tarde Sí, pues no entrenaron Ahí más Bien, entrenamos Pajero que sos Hoy también Hoy ahí entreno Está bueno Pues tú tenés que tomar tus vitaminas, amor Ah, sí Porque si no Calaquita vas a quedar Sí Tiene otra pala, ah No, no Usó la pala nueva de nosotros, don Sabino Ah Usó la pala nueva Esa es Tiene mancha negra No, en el cabo En el cabo No ¿Qué es la mancha negra? Esa es, tal vez, tan viejo se puso rápido Oh, qué Tiene otra pala nueva, allá ¿En la casa? ¿Puedo afilar? Ah Sí, pues Y tu machete está también Anda, traelo Anda, traemos Porque ahorita no está verde Y traigo un asador, también Uy Bueno, una piocha Una piocha Mira, doctor Bueno Entonces Don Sabino Hay trabajo, don Sabino ¿Cuánto tiempo tiene sin parar? Como unos dos meses, ¿no? ¿Sin parar? Sin parar, no he parado nada Nada más Está bien Mientras haya trabajo, pues hay comida O sea Sí, entonces Seguimos acá con la obra A ver hasta dónde Se nos permite llegar, ¿verdad? Tanto que se esperó aquí Con lo de David Primero lo de Doña Estela Después lo de Marisela Y de último lo dejamos a él, ¿verdad? Y agradeciendo ahí a todas las personas Quienes lo quieran apoyar Pues está Está bien, ¿verdad? Gracias ahí Por el gran aprecio que le tienen A cada uno de los integrantes Entonces De aquí en adelante Tal vez Si se hará otra obra Lo más que se hará Pues es A ese A ese tamaño Digamos Dos habitaciones Nada más Y a un solo cuadro ¿Verdad? Ya si le quieren modificar después Pues que lo hagan por su cuenta Nosotros Y ahí está Pimpocho Dice que Pimpocho Quiero quitarme el estrés Estrés La cansada que se pegó ayer ¿Ah? La cansada que se pegó ayer Sí Sí, mi hermano Está bueno Ando Dale ¿No hay asadón aquí para avanzar? No, solo las palas ¿Y el mío, pues? Se robaron Ojo, hombre Yo tengo asadón ¿Pero se robaron ya? No, hombre ¿A qué? No pueden estar robando mis cosas No Jajaja Aca están, hombre No están las demás herramientas Dale, chamo Ahí sí Ahí sí Viene Tío Ahí va Que ahorita va a comenzar A patalear también Jajaja Aquí no Con las asadón, sí Pero eso me lo pido Las asadón Ay, Dios En un minuto hago esta mezcla Ah, pero con la pala Esa es la mañeque ¿Cuál? Con la pala Todavía no sabes Dale, chato Te vas a matar Dije que tú ya no sabes Que trabaja el ayudante del bañilbe ¿Vos sos el ayudante del bañilbe? Sí, un tiempo No creen Bueno, entonces nos vamos a seguir a Chamoy Por aquí Por aquí nos vamos nosotros Todos Miren cómo quedó Esto de ayer Y ahorita vamos Ya se está comenzando a echar las zapatas Como dijo No, padre Como me bajan antes Todos miren cómo está quedando Calidad Calidad está quedando, chamo Ah, sí ¿Verdad? Calidad Sí, es cierto Bueno, entonces Voy a adelantar un poquito Para acá Sabes cómo es que se va a hacer Sabín ¿Y ahí qué tanto es lo que llevo Del grueso con Sabín? 5 centímetros 5 centímetros Ah, sí, pues Ponete ahí Ay, Dios Dispacio, no se puede resbalar La otra te lo produce Sí Es cierto Sin miedo Sin miedo al éxito ¿Verdad? Sí, es cierto Bueno, entonces Sí, ya vieron cómo Que va quedando aquí Este trabajo que estamos haciendo El día de hoy Porque madrugamos Y allá están todos ¿Estamos, Freddy? A ver Dale, chamo No se apura Por aquí Dale, chamo Bueno, ¿sabes? Sí Ya se me ha gustado El estabilizador ¿Ah? Ya se me ha gustado El estabilizador Y así como ahí No va a llevar varilla ¿Verdad? ¿Cómo? No va a llevar varilla ¿Dónde? Ahí en el caite Que se está echando No Piedra lleva Pero no nos da los recursos Para echar pie Sí, pues Ajá Pero Estamos en un lugar En el que no pasan Muchos sismos Ajá El problema sería Con el agua Pero parece que se está echando El agua Esta pequeña zapata Ajá Lo controla Sí, casi no Echan Solo Si hay dinero Pues se echa la piedra Pero si no hay Con los zapatos Hay mucha gente Solo con la sisa Nada más Ajá Y así se va Sí, es cierto Solo que las columnas Tienen que fundir hasta abajo Muy bien No vale Sí, es cierto Sí, porque lleva 50 centímetros De Honduras De arroz De tierra De donde quedaron Los 65 centímetros Miren, ven Va a quedar bien Reforzada La casa de chamoy Sí ¿Qué más baja El chamoy de aquí? Será No, hombre En lo que Pongamos en el video Pues Yo me pongo Yo a trabajar No, así Porque no se puede No vale Es cierto Porque así Como se va a ir avanzando Así se va a ir Enfocando también ¿Verdad? Sí, es cierto Bueno, entonces Ya viene el chamoy De regreso Un poco cansado Que ese sí No para el patojo ¿Ya te cansaste, chamo? No No ¿No te acabó De estar cansado ya? Eh, pues Hijo Hoy va Más de alguno Va a salir quemado ¿Vos? La cansada Aquí no Adébrelo Ah, pero Vamos a ver después A ver quién sale quemado Bueno, bueno Yo creo que nosotros Con esto Vamos a concluir En el video Sí, es cierto Acá Vamos a seguir trabajando ¿Verdad? Espero Y nos comprendan Por qué las mujeres No están acá A las mujeres Tal vez les encantará Pero A la persona Quien va a criticar Siempre va a estar ahí Como su opinión Va Que también tiene que venir Espérate Sí, es cierto Bueno, pues entonces Hasta aquí llegamos Al final de este video Así es Nos vemos en otro próximo En una próxima Adiós Adiós, chamo Más Chau Siento No 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 ¡Gracias!